Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, antes que nada, saludando a aquellos que van a ver la retransmisión, que sé que son varios que andan por ahí, nos ven esa retransmisión y muchas gracias. Gracias por los que ven repetidamente este programa, que lo saben cada lunes, 8 de la noche, aquí por Terapias Naturales La MAD. Yo soy Elvia García, terapeuta holística, y pues ya tenemos, no recuerdo cuánto, pero ya voy a buscar, yo pienso ya casi el añito que tenemos este programa. Y pues antes de que entren en vivo, pues voy a darles la bienvenida, a ver quién se va integrando, bienvenidas, ¿quién? Salúdenme para saber quiénes son los que están por ahí. A ver, salúdenme. Yo aquí de... Ando transmitiendo, ando aquí de... para el mundo entero, para todos aquellos que nos ven, me ven en otros países, sé que alguien es de España, a veces de Colombia, y a veces ni sé de dónde alcanzan a ver este programa. Que saben que cada lunes te invito a algún terapeuta que les comparta algo, que les ayude, pues a tener una vida mejor. Bien, salúdenme. A ver, ¿quién anda por aquí? Voy a ver. Cuquita, hola, ¿qué tal? Hola, hola, salón. Buenas tardes, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más anda por aquí? Pues bueno, aquí estoy ahora desde el bello estado de Colima, en la capital de Colima. Aquí me encuentro hoy, ahora, transmitiendo todo para ustedes, y espero que hoy tenemos un tema bien bonito. Espero en Dios que todo fluya maravillosamente, que todo fluya. Déjenme poner el cargador por cualquier cosa, para que no se nos vaya a bajar la fila. A ver, ya está. Muy bien, ahí está, ya cargando. Ahí van integrándose. Saluden, saluden para saber quién más anda por aquí. Fíjense que me vine unos días a descansar con un amigo, también terapeuta, pero que me hubiera encantado también tenerlo en el programa aquí, pero ya tenía programado con Fernando esta entrevista. Ya se están integrando. Espero que se conecte la camarita. Para que conozcan este tema que Oma, que este Fernando, les quiere compartir. Espero que salga esa camarita, Fernando, para que yo empiece a invitarlo. Y entonces estamos aquí, ahora yo transmitiendo desde este bello lugar. De verdad, tengo un gran privilegio de que la vida me traiga a estos lugares tan hermosos. Y pues que algún, por lo menos, si ustedes no pueden, pues por lo menos que lo aprecien. Y este, y como les decía, en el programa de hoy, este, Fernando, espero que se pueda, este, integrar, espero. Porque fíjate que no veo su, su, la camarita que normalmente sale en, en el circulito, para integrarlo aquí al programa. Voy a ver, voy a intentar a ver si se pudiera, ah, integrar, a, a ver. Ay, ay, ay. No, Fernando no sale con la camarita. Este, ah, 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 ok. Vamos a ver. A ver si se puede. No sé. Estoy, Fernando, que me mandes la invitación y para, a ver si ya lo podemos integrar. Normalmente siempre en, en, en los invitados, les sale ahí una opción para, para agregarse al programa en vivo. Esperemos que si se pueda. Y si no, pues todo es perfecto. Todo es perfecto. Y como le digo, hoy, bueno, si, si podemos, este, Fernando vive en Veracruz. Él, él es, desde hace 23 años, él estudió metafísica, este, estudió Barra Saps, no me acuerdo cómo se les llama. También, este, creo que vio, vio descodificación y creo que ha hecho varias cositas, ¿sí? Varios, varios turnos. Varias, varias, dice Cuquita. Dice, perdón, lo están viendo. Ay, gracias, gracias por estar aquí, Vanessa Arellano. Ya saben que siempre invito a algún terapeuta para que se integre a nosotros. Mientras, quiero invitarle a alguien que está aquí por aquí conmigo, que es uno de mis amigos. Vente, Miguelito, mientras que, si se puede, vente, compadrito. Sí, ya sabes, esto, esto así es lo maravilloso del en vivo, porque Omar creo que no puede. Entonces, ya así son estas cosas. Les voy a presentar a mi amigo y compadrito Miguel. No me he bañado. Dice que no se ha bañado. Sí, cómo no, estamos aquí en Colima para que lo vean. Vente, vente para acá, mira, aquí para que te vean. Vente, vente, ándale. Los cojincitos que se acomoden, ¿sí? Miren, él es Miguel. Hola. Él es Miguel, aquí no te voy a poner este, el micrófono. Ajá. Él es Miguel, es mi amigo de aquí, de Colima. Es el que me recibió aquí y, pues, estamos aquí en su casa. Es una casa bien bonita, ¿verdad? Invítales, diles quién eres para que te conozcan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Eduardo Quintero Carrillo. Vivo aquí en la ciudad de Colima, aunque soy de Guadalajara, pero ya tengo 37 años viviendo aquí. Y aquí tienen su casa. Hola, cuando gusten, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a ver, a ver si se puede. Este, Fernando, no, no se ha podido, Fernando, este, integrar al en vivo. Así son estas cosas. Como es la primera vez, dice Fernando, que Fernando no había experimentado. Dice, buenas noches, dice Cuguita. Ella, Georgina, está en México. Georgina es de México, del distrito Federal y, bueno, mientras vamos a esperar, a ver si se puede integrar Fernando. Y, pues, si no, pues, todo es perfecto. Si no, aquí tengo a Miguel, lo agarro de conejillo de Indias, porque también este Miguel es terapeuta. Él aquí está en Colima, aquí da terapias y por eso lo conocí. Aquí fue hace como, ¿cuántos años, amigo? Hace un poquito más de diez años que estuviste por aquí, por primera ocasión en este lugar. Así es. Que teníamos un centro de desarrollo espiritual que se llamaba la Casa del Caminante. Y aquí estuvo Elvia compartiendo, junto con otra persona, sus conocimientos. Ay, mira, ya te hice. Mucho gusto, señor Miguel. Saludos, Georgina, saludos. Cuando anden por aquí, este, ya saben. Fernando, este, no sé por qué, espero que sí estés viendo esto desde tu celular, para que se pueda yo integrar a tu... Y si no, escríbeme, por favor, aquí en los mensajes, si me ves, si me ves, si no me ves, este, mira. Hola de nuevo, Miguel Ángel. Te pone Miguel Ángel. Miguel. Hola. No es Miguel. ¿Quién es? Cuquita, ya es de Puerto Vallarta. Hola, Cuquita. Sí, soy un ángel, pero mi nombre es Miguel Eduardo. Saludos, saludos. Le digo a Miguel que... Saludos, saludos. Le digo a Miguel que tiene nombre de... De telenovela. De telenovela. Disculparán que no hable tan, traigo un paladar y me hace no... De por sí no hablo bien. Y me ponen esto y me friegan. No puedo gesticular muy bien por el paladar que traigo, pero me imagino que sí me entienden, ¿verdad? Se entiende muy bien. Sí me entienden, ¿verdad? Y Fernando, ponme aquí en los comentarios, este... ¿Qué onda contigo? ¿Quiénes están aparte de Cuquita y de Georgina? Ah, mira, ahí, Shalom. Este, saludos, Shalom. No más no sé cómo se llaman, es que se obtienen sobrenombre, Sí, sí. Pero pongamos, Shalom, te saluda de... 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 Guadalajara. Saludos, Shalom. Ajá. Mientras que... Eh... bueno, si quieres algún tema que quieran... tratar o algo que quieran... No, pues vamos para que les compartas algo. ¿Platicar? No, por eso que... Sí, sí, sí. De ahí que... Sí, si algo quieren que se tome, bueno, primero preséntate todo lo que sabes. Déjame presenté. No, no sé nada. Bueno, lo que has aprendido, que has... que has estudiado, para que sepan de lo que se trata. No, tampoco. Compartamos mejor, compartamos. Es más rico así que fluya como una platiquita. No, no fluye. Tiene... que tiene uno ahí, se les olvida y no necesita uno irles compartiendo. Mmm, ok. Porque ya lo eche. Bueno. Fíjense. Ay, perdón, 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 no vi aquí la mesa, disculpen. Bueno, vamos a esperar, ojalá que Fernando se integre, porque creo que no se va a poder integrar. No sé qué le pasó. Este, ahí, este, ahí está, ya se integró de nuevo, pero no sale la camarita. Ah, ok. Que tiene que salir una camarita verde para yo poderlo invitar. Para que ya esté compartiendo. Ajá. Y no sale, Fernando, no sé por qué. Solamente una persona, dice, dice Georgina, el tema que escojan siempre aprendo algo compartiendo sabiduría. Ajá. Sí, miren, Miguel también da, pues lo han invitado a dar temas. ¿Cuál fue el último tema que dices aquí en el seguro de... ¿Fue el seguro social o dónde lo viste? No, fue en el Centro Estatal de Cancerología y hablamos sobre espiritualidad. Ajá. Y teníamos programadas ya otras dos pláticas, que otra más de espiritualidad y una que se llamaba el cuidado del cuerpo desde el enfoque holístico. Ok, muy bien. Ok, mira. Fernando, entra y sale. Creo que no puede... Está intentando, está intentando, ahí va, ahí va. Estoy intentando, alguien, así es como debe de salir, como sale con la camarita. Ajá, ajá. Que sí puede, entonces puede ser que esté, que no esté su teléfono. Ahorita. Ah, sabes que también es que tiene que estar como actualizado y a veces no están actualizados sus teléfonos y por eso no me sale. Cuquita, ¿qué dice? Sí. Dice, compartamos lo que... Lo que usted hace, o compartan lo que usted hace. A ver. ¿Qué hago? Que disfruto la vida. Ajá, ajá, ajá. Bueno, esa es una de las... de los mayores logros que creo que he logrado en cuanto a conocimiento. Porque todo lo demás está ahí al acceso de todos nosotros y el punto de vista es hasta dónde logramos integrarlo. Bueno, para mí, hasta qué punto he logrado integrarlo para vivir y disfrutar plenamente la vida. O sea, disfrutarla así plenamente, día con día, minuto a minuto, desde la contemplación de la naturaleza hasta estar en alguna actividad creativa o compartiendo. Por ejemplo, en los talleres también, el aprender a entregar, compartir y recibir también, porque yo siempre digo que se aprende mucho entre todos. No habemos maestros desde mi punto de vista. Todos somos a la vez maestros y alumnos. Todos podemos recibir mucha información. A la vez podemos compartir otra. Y eso es lo maravilloso de este caminar espiritual. Así es. Vamos aprendiendo que, primero, no debes de seguir a nadie, no debes de tener guías, debes de aprender de los demás, pero no tener esa, o qué se puede decir, afijación de seguir a alguien en particular. Bueno, es lo que yo también creo, ¿eh? Les voy a compartir algo. Yo hago una analogía con esto que está comentando Elvia, y lo hago porque mi caminar ya tiene un buen rato, quizás unos 30 años, que empecé en la cuestión holística, espiritual, de bioquántum, energía cuántica, en fin, una serie de cosas. Y yo digo que cuando de pronto, porque también lo hice, de seguir a alguien, o tomar a una guía, que no es malo, ¿eh? Todo es bueno y todo en su momento nos tiene que llegar. Por algo está todo eso ahí. Pero el punto es, no, yo hago la analogía de que cuando estás siguiendo a alguien es como que si te pusieran unas muletas. Cuando en realidad te quitas las muletas, te das cuenta que puedes correr, saltar y hasta volar. Y yo esa analogía la aplico mucho en la cuestión espiritual, ¿ok? Tómalo, escúchame, pero no me creas. Experiméntalo, siéntelo, toma lo que creas necesario para ti, que te pueda servir, y lo que no, deséchalo. No es de que tengas que seguir los pasos o algo, no, no, no. Igual aplica, creo yo, para todas las enseñanzas. Por algo están ahí, eso sí es cierto, por algo están ahí. Y todo es parte del crecer del ser humano, del desarrollo espiritual de todo el ser humano. Porque sí, justamente hay niveles de conciencia. Y todos son importantes, todos, todos, todos. Y yo en algún momento estuve con cero nivel de conciencia. Y ese caminar, esos escaloncitos me han servido para llegar a donde estoy. Y aún así, creo que todavía me faltan muchos escaloncitos. Entonces, cuando uno entra en este mundo holístico, espiritual, realmente es algo muy hermoso. Porque te das cuenta de que esto no termina. Cada día descubres más, cada día tienes más conexión, cada día logras más entendimiento. Una percepción tan especial de las cosas. Eso es lo hermoso de estar caminando espiritualmente. A ver, ¿y qué es, para ti, qué es la espiritualidad? Porque mucha gente, pues, anda en esta búsqueda de la espiritualidad. ¿Qué, para ti, es la espiritualidad? Bueno, hay conceptos, ¿no? Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, no es mío. Esa frase la dijo una gran amiga, que amo mucho, que vive en la ciudad de Monterrey. Y ella decía, el espiritual es aquel que anda buscando algo. Y yo así como que me le quedaba viendo, pues, como que está medio cruel eso, ¿no? Porque de pronto yo creía que era ya un ser espiritual, o sea, meditaba y hacía muchas cosas y lograba accesar otros planos. Y yo dije, pues, ¿qué ando buscando? No, es cierto, yo ya sé, yo ya tengo acceso a eso. Entonces, realmente el ser espiritual es una palabrita que se ha estado usando muchísimo y creo que se ha vuelto así como el ajonjolí de todos los moles. Y también se ha desvirtuado mucho. Varias personas han tendido a comparar la espiritualidad con, no sé, con procesos elevados o con personas, no sé, cosas así especiales, muy especiales. Y yo creo que el verdadero ser espiritual es aquel que está en un contacto pleno de su humanidad, sabiéndose un ser divino, pero aprendiendo a disfrutar de su humanidad. Porque para mí el ser espiritual es aquel que ya no está buscando nada arriba, porque todo está aquí adentro. Para mí es, ese vendría a ser el verdadero concepto de llamarme un ser espiritual. Cuando ya he aprendido y comprendido que soy un ser divino habitando un vehículo humano y que justamente a través de este vehículo elegí estar en esta tercera dimensión para experimentarlo. Y experimentarlo es vivirlo todo, porque es un mundo dual, ¿no? Muchas veces se habla que la espiritualidad es trascender el ego, estar en la luz y no tocar la oscuridad, cuando en este mundo dual todos los opuestos se unen y todo forma parte del todo. Entonces debemos de aprender, creo yo, o eso es interesante, conocer todos esos aspectos de nuestro yo, nuestro ego, amarlo muchísimo. Eso es hermoso. ¿Qué para ti es el ego? Ah, el ego es, para mí el ego es ese programa que nos fue instalado para justamente aprender a vivir la dualidad. Sin ego no seríamos unos seres duales, porque el ego es el que en automático genera el opuesto. Entonces, sin ese mecanismo llamado ego, que también siento que en algunas ocasiones se ha confundido lo que es ese ego. El ego es como un password que tenemos instalado en el cerebro humano para vivir la dualidad, como seres humanos. Es así como el chip de divino a humano y poder actuar como humano. Es como el Android, ¿no? El sistema Android o el sistema del iPhone. No son iguales. Funcionan en el mismo tipo de, aparentemente los mismos tipos de aparatos, pero su composición es diferente. Necesitan ese lenguaje especial. Entonces, para nosotros seres humanos, el ego es el que nos permite interactuar en el mundo de tercera dimensión, en la dualidad y en experimentar todo esto a través de nuestras sensaciones y emociones. Muy bien. A ver, vamos a ver si tienen preguntitas aquí. Sí, mira, aquí nos dicen, en Shalom, dice, la teoría del desdoblamiento del tiempo dice que todo se desdobla, incluso nosotros. Todo en el universo tiene su doble y todo está conectado con su doble. Y el doble de cada persona le dice lo que va a pasar. Ajá, ¿y eso lo dice Jim? Lo dice Shalom. Shalom, Shalom. Ajá, sí, tienes toda la razón, Shalom. Ajá. A que yo iría todavía un poquito más allá, fíjate. Porque no nada más tenemos un doble. Somos, como seres divinos, o sea, si nos reconocemos como seres divinos, somos aquí en la Tierra un pequeño fragmento de ese ser divino. Pudiera ser, fíjate, y esto queda a la interpretación de muchas personas o de muchos entendimientos. Ajá. Actuando en este mismo momento. Quizás unos aquí en la Tierra, en este tiempo, otros en planos superiores, o inclusive aquí en la Tierra, pero en años anteriores. En la línea de tiempo que se maneja en este plano. A lo mejor una vida mía de 1500 está sucediendo en este momento. Ajá. Y esta de 2020 también. Y a lo mejor una del año 3000 también. Entonces, mi ser divino puede justamente, como tú dices, tener esos dobles. Y sí, si ustedes revisan, los mayas hablan justamente de que nuestro yo, aquí, humano, camina en la línea de tiempo. Hay mayas que dicen que su yo anda una semana adelante. Por eso a veces recibimos avisos o señales, intuiciones, premoniciones de lo que, ah, yo vi que me iba a pasar esto. O yo sentí que esto iba a suceder. Y es totalmente cierto. Porque justamente ahora, en esta era, bueno, desde el año 2000, la vibración del planeta, algo que comentábamos con Elvia, la vibración en hercios del planeta, ha ido al alza. Y ha ido al alza muy rápido. Esa vibración hace que nosotros también vibremos más alto. Y al estar vibrando más alto, tenemos más conciencia de eso que nuestro ser divino ya sabe. Por eso es que muchos jovencitos ahorita y muchos niños tienen una conexión impresionante y pueden revelarnos cosas que ven o sienten del futuro. Por decirlo así, del futuro. Aunque en realidad es algo que está sucediendo en el momento. Porque en la línea de tiempo o en los planos superiores, no es como aquí el tiempo lineal. ¿Verdad? Bueno. Sí, muy bien. Oye, entonces, cuando decimos, entonces, si ya está visto en el futuro, entonces, ¿qué repercusión tiene esto que yo vivo en este presente? Pongamos un ejemplo. Hacer un cambio, o sea, lo que yo pudiera hacer que digo que voy a hacer un cambio, si ya está sucediendo. No, puede ser que eso que esté sucediendo en el futuro sea precisamente lo que esté motivando tu cambio en el aquí y en el ahora. Puede ser. También puede ser, como ya lo comentamos en alguna ocasión, cualquier opción que tomamos desde el punto de vista cuántico se crea. Si yo elijo ahorita, por ejemplo, ponerme una camisa blanca, ya la pensé y en la línea cuántica que se crea, está sucediendo eso. Aunque finalmente me la pongo y luego me la quito y digo, ah, no, me va mejor la verde y me quedo todo el día con la camisa verde. Pero creé mi mente y el cuantum creó ya ese momento, esa línea de tiempo. Aunque yo diga, no, mejor esto, es que realmente ya lo estaba creando. Ya estaba creando, sí. Desde antes. Todos creamos a través de nuestro pensamiento. Así es. Es, por eso somos justamente dioses creadores. Nosotros creamos nuestra realidad y todo este mundo en el que coexistimos estamos co-creando. Estoy co-creando con Elvia en este momento que yo ni me lo esperaba. Ni yo. Estamos co-creando junto con ustedes también esto que está quedando grabado y que alguien lo va a ver en algunos días. Y estamos co-creando todos juntos este mundo, esta realidad, este momento. O sea, por eso, pongamos, que ya teníamos de invitado a Fernando, ya lo tenía de invitado. Y supuestamente ya teníamos todo, pero curiosamente él se integra ahorita y no sale la conexión para yo agregarlo al programa. En realidad, cuando empezamos a entender que todo esto ya está creado, me hubiera frustrado, me hubiera estresado, hubiera estado ahí como antes, me llegó a pasar, ¿no? Ajá. Y yo, ay, déjame meterla, ¿no? Y ahí estaba. No, ok. Dejar que siga el curso, lo que la vida quiere que fluya. Y entonces, pues, simplemente lo dejo. Simplemente dejo que pase. Y le digo, ah, pues ahí está el compadrito. Pues me lo agarro. Me lo traigo para acá. Lo aprovecho. Y con mucho gusto. Y volvemos a esa situación, ¿no? Bueno, el universo siempre dispone, bueno, yo hablo de universo, habrá quien diga Dios, habrá quien diga Mahoma, habrá, de acuerdo a tu sistema de creencia, creo que todos sabemos que hay una entidad o un ser superior del cual emanamos y que provoca o que ayuda a que creemos esta realidad. Entonces, esa es otra de las partes del, de, creo yo, cuando ya tu espiritualidad va en buen proceso, que sabes fluir con los momentos y con los eventos. Entender que todo es perfecto. No frustrarte, no angustiarte. Fernando, si nos estás escuchando. Ahí está, Fernando está ahí conectado. Sí, tú síguelo intentando y seguramente si es el tiempo entrarás, bienvenido. Y yo ahorita nomás aquí acompañando a mi comadrita, pero en realidad yo ya me iba a conectar con mi teléfono para estar participando de la charla de ustedes. Sí, Fernando, si tienes ahí, escríbenos algo, por favor, este, en, aquí en los comentarios, este, y pues si no, pues no te preocupes, luego hacemos otro Cali. Sí, este, para que algo… No leo. ¿Mande? No alcanzo a leer. Ah, ok, oíste, te lo leo. Y, este, pues todo es perfecto. Sí, Fernando, este, ahí por lo menos danos un comentario para saber que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Y luego lo puedo volver a invitar a integrar al programa. Nos dice, Shalom, dice, el diseño fractal, holográfico, es como una pregunta, y el pensamiento cuántico, no sé cómo, pregunta, ¿no? Sí, este, utilizo el término fractal para referirme a un fragmento de un ser superior, de una entidad de esas energías. Por eso hablo de fractales. 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 Una fracción. Un reflejo de una pequeña conciencia. Recordemos que en esos planos superiores, la vibración de ellos, de nosotros mismos, pues, de donde vinimos, es tan alta que no pueden existir plenamente en este mundo de baja densidad, como es la Tierra. Por eso hablo de fractales, es fragmento de, eso vendría a ser como una pequeña definición del fractal. Y en cuanto al pensamiento cuántico, decía. Sí, decía, sí, el pensamiento cuántico. Bueno. Dice, yo no veo el botón en vivo. No, Fernando, ¿sabes qué? Lo más seguro, casi no sé por qué, que no está actualizado tu Facebook y entonces por eso no te puedo integrar, ¿sí? Porque normalmente aquí al verte, yo sí puedo ver que estás viéndonos, pero no sale la cámara, una camarita que sale verde para que yo te integre. Entonces, lo más seguro, Fernando, es que no esté actualizado tu Facebook, por eso no te puedo integrar. No te preocupes, pues ya lo volveremos a intentar para invitarte, ¿sí? Gracias, de todos modos, no veo la invitación, así es, ¿sí? Puede ser, sí, dice, puede ser. Así es, sí, lo más seguro es eso, porque aquí de los que nos están viendo, no todos tienen la camarita, quiere decir que no todos tienen actualizado su Facebook y entonces no a todos puedo integrarlo. Sí, gracias, ¿no, Fernando? Aquí igual, ya sabes, aquí estamos, vamos a intentarlo otra vez, igual hacemos alguna pruebita para que luego lo empecemos a practicar desde antes que tengamos el programa y entonces que salga perfecto y que se escuchen, escuchen todo lo que tú tienes de sabiduría, todo lo que nos vas a compartir. Y pues entonces, para que no te preocupes, esto es perfecto, todo en este universo es perfecto y así tenía que ser. Igual aquí, pues síguenos viendo, aquí a Miguel, Miguel Eduardo Quintero, que está aquí en Colima, para las personas que vivan aquí en Colima, pues Miguel da también terapias, da terapias aquí, aquí muy padre. Y bueno, seguimos platicando. Y gracias, Fernando, por el espacio. Sí, gracias, Fernando. Por cederlo. Sí, yo creo que por algo. Sí, tú tranquilo, y sí, llegará el momento, yo sé que sí. Sí, gracias, Fernando. Él ya estaba muy interesada y te digo, yo ya me iba a verlo, pero me hablaron. Tenía que ser de esta manera. Pues así sucedió. Así es, así es. Y hay que fluir con él. Sí, fluimos. Con mucho amor. Gracias, Fernando. Dices, es una excelente compañía. Ay, hermoso, gracias, Fernando. Sí, gracias, Fernando. Gracias, gracias. Adiós, los encomiendo. Gracias, gracias, Fernando. De todos modos aquí estamos, ¿sale? Muchas gracias. Bueno, y entonces continuamos. ¿Qué más? Nada más. Ay, nada más. Nada más. En esta parte de los fragmentos, fíjate que cuando… Fractales. Los fractales, estos pequeños fragmentos que son de la divinidad, a mí cuando yo me pongo a visualizar eso, tú sabes cómo mi corazón se llena de amor, ¿sí? Nada más de pensar cómo soy ese fragmento de esa divinidad. Imagínate, yo me veo así como cristalito, me veo como un cristalito, ¿no? De ese gran cristal y se me hace tan hermoso. Siento, de verdad lo siento desde lo más profundo de mí, porque el sentirte esa parte de la divinidad, sentirte que eres parte de ese del todo, te hace como amarte muchísimo más, ¿no? Sí, justamente, justamente el sentirte y saberte ya parte del ser divino, el que creas, en el que tú creas. No, aquí no, yo no peleo con ninguno, todos son importantes y todos existen, además, porque volvemos a lo mismo. Lo creo de pensarlo y lo creo de experimentarlo físicamente. Entonces, nosotros al creer, creamos. Y si yo creo en un dios, existe ese dios. Si yo creo que es un universo, existe ese universo. Si yo creo que es una, no sé, una nave espacial nodriza, pues va a ser esa la que crea. Y todo es real. Así es. Porque en la física cuántica, eso es otra de las cosas importantes a las que nos está llevando la ciencia. Así es. Comprobar. Todo aquello que, no nosotros, los que estaban hace 300 o 500 años o hasta mil años atrás, desde la llegada de Jesucristo, Mahoma, tantos seres que se les ha reconocido como iluminados o maestros de este despertar espiritual, que ellos hablaban de esta conciencia divina, de este amor tan puro, al que podemos accesar, que es el que menciona Elvia, bueno, creo que es ese al que se está refiriendo. Es un amor puro, que ama todo lo que es, porque es parte de su creación. Entonces, ahora la ciencia está llegando a comprobar científicamente, bueno, con todas las limitaciones que todos los avances de ahorita tienen, porque dentro de 200 años o 500 años esto va a ser obsoleto, va a ser anticuado. Pero entonces, en este momento, ya se está comprobando que las partículas, al ser separadas y estar a miles de kilómetros de distancia una de la otra, si yo tengo la partícula A en un laboratorio en Austria y tengo la partícula B en un laboratorio de Estados Unidos, estimulo la partícula A en el laboratorio de Austria y la partícula B está recibiendo exactamente el mismo estímulo. Es lo que se le llama el entrelazamiento cuántico. De ahí que yo uso el término del pensamiento cuántico. Estamos entrelazados a la divinidad. Esa divinidad se puede comunicar hacia nosotros a través de nuestro ser divino. Nuestro ser divino con quien conecta, con nuestra alma. Nuestra alma es la que le da sustento a este cuerpo físico. Bueno, es una escalerita, como un escalafón, en donde van bajando los niveles para poder ir transformando esos bloques de información, porque en los planos superiores no se habla, la comunicación se transmite a través de emociones, la comunicación es a través de emociones y de imágenes, en planos todavía superiores es otro tipo de comunicación, se experimenta muy diferente. Por eso nosotros estamos en un plano dimensional de tercera dimensión que se le llama de baja densidad o de baja vibración. Y esas comunicaciones son de alta vibración y tienen que pasar por un proceso como archivos encriptados, que diferentes procesos lo van desencriptando y bajando hasta que nosotros humanos lo podemos comprender y sobre todo sentir, que es lo que dice el bien. Porque este tipo de mensajes son para sentirlo y es importantísimo, es algo que yo insisto mucho en las pláticas que de pronto doy o en las terapias es abrir nuestro corazón. El amor es la energía más poderosa que tenemos nosotros los seres humanos, bueno, la energía más poderosa en el lado positivo, hay otra energía muy poderosa que es su opuesto que es el miedo, el miedo también es una energía poderosísima pero es de baja vibración, en cambio el amor es una vibración de alta densidad que ayuda justamente a desintegrar o a aflojar las de baja densidad que nos impiden avanzar y el reconocimiento de todo lo que existe en este plano. Cuando empezamos a amarlo realmente, como dice Elvia, te sientes conectado, sientes las plantas. Hace unas horas estábamos en una montaña y Elvia, bajamos a tomar unas fotos, Elvia vio una roca y de pronto se agachó y la empezó a acariciar y yo le empecé a tomar unas fotos y en unos momentos ya estaba con lágrimas en sus ojos, estuvo en comunicación con el ser de la piedra y de una plantita que estaba junto a ella. Entonces esto es de verdad hermosísimo, cuando podemos permitirnos sentir, sentir desde nuestro corazón, no desde desde la mente, desde nuestro corazón, sentir todo lo que nos rodea, desde esos que decimos seres inanimados que son los minerales, pero también tienen vida, también tienen vibración. Tienen conciencia. Y tienen conciencia. Tienen conciencia porque cuando te integras a ese elemento que decimos nosotros que creemos que no tienen una comunicación con nosotros, cuando haces esa conexión de espíritu al espíritu de ese elemento, de verdad ellos te hablan, te hablan y te expresan lo que ellos sienten. Y era impresionante, no impresionante, no, 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 era tan emotivo. La comunión que lograron. Exactamente. Tener esa comunión, integrarme a ellos, escuchar lo que me decían, lo que tenía que hacer en ese momento para hacer unas cosas en Colima, que siempre el fluir, como hace rato lo decía Miguel, cuando yo iba a venirme con Miguel, la verdad yo no tenía nada planeado, nada más era venir, estar aquí lo que fluyera y porque así he aprendido que no hay que planear nada en esta vida, todo se está acomodando, ya está acomodado desde antes. El día de hoy, yo ya me iba a ir, yo quería irme desde hoy, en la mañana, no me pude ir y entonces Miguel ya me había dicho, halo desde aquí. Al momento de fluir, me lleva Miguel a esa parte, a conocer donde transmitir en vivo y veo que pues todo está conectado, no, al momento de bajarnos, Miguel me decía, mira, ve, ve allá, ve a Colima y no, o sea, a mí me hablaba la roca, a mí me hablaba y me llamaba, yo sentía, o sea, cómo me hablaba, cómo yo sentía esa comunicación y ya cuando me conecto, me integro a ella, pues era porque tenía que hacer un trabajo aquí en Colima, entendí que a eso venía desde que estábamos allá, mira, sigo, en el guardián, que venía a hacer eso, venía a hacer un trabajo para ellos, para que a través de este cuerpo y esta mente y de esta creación que soy, a partir de esta tercera dimensión, se necesita esta baja, esta vibración para poder hacer cosas aquí en la tierra. El que ellos, al momento de tener esta comunicación, simplemente es hacer esa unión, ¿sí? Es así, esa unión para hacerse uno solo, porque en ese momento me convertí en ella, pues me convertí en lo que estaba ahí y fue la experiencia, de las experiencias muy pocas que he tenido, porque solamente he tenido una conexión también hace muchos años, en el 2011, cuando me vuelvo parte de la tierra, donde escucho a la tierra, cuando la escucho, puedo escuchar todo lo que ella me decía, otra cuando fue a través del agua, ¿sí? Sí, los elementales son hermosísimos. De lo que me decían. Y pues bueno, eso, el de fluir, el de sentir, simplemente dejarse guiar, dejarse fluir, dejar que la vida te vaya llevando y te diga todos los mensajes que tiene para ti y lo que tú tienes que hacer para ello, ¿sí? La mente humana hace que no puedas conectarte con todo lo que te viene a hacer para ti, para crecer y para dar. Entonces, la mente es la primera que tenemos que hacer a un lado, es sentir. Sí, por eso siempre cuando yo hablo de la naturaleza y todo esto, siempre he dicho, conéctense con la naturaleza, conéctense, escuchen las plantas, escuchen el agua, sientan sin pensar para que cada vez se empiece a abrir más ese como conexión, comunicación que podemos tener con todos los elementos, ¿verdad? Y ya me emocioné, algo así. Bravo. Y mira, relacionado a eso está el tema del pan-siquismo, ¿verdad? Que habla justamente de que todos los seres vivos tienen conciencia. Así es. Pan-siquismo. Así es. Y por ahí en las redes pueden encontrar un montón de información que es algo nuevo, que también se está experimentando y también lo están trabajando los científicos para irlo comprobando. Entonces, a la medida que se van desarrollando nuevas herramientas o nuevos aparatos para poder medir y calibrar esas situaciones, la ciencia va creyendo cada día más en algo a lo que de pronto a los que andamos en estos rollos nos decían los loquitos, ¿verdad? ¿O no? Sí, así es. Sí, pues es. Antes les decían brujos o brujas, pero no. Sí, así es. Simplemente somos seres con conciencia y todos podemos adquirir esa conciencia. Así es. Ese es un proceso normal, creo yo, que puede desarrollar el ser humano. Así es. Bueno, pues mira, nuestra comadrita Patti Guzmán nos saluda. Hola Patti Guzmán. Nos dice, saludos cariñosos a los dos. Gracias, amiguita. Esperemos que ya pronto vengamos todas juntas aquí a visitar. Comadrita, deben la visita. Y acá las esperamos cuando puedan, claro que sí. Sí, sí, sí. Y pues qué maravilloso, ¿no? Esto de cada vez estar más conectados. Y toda la gente que de alguna manera está escuchando, viendo, ya están. Bueno, o sea, es porque ya están entrando, ¿no? Así es, justamente. Volvemos a ese mismo punto. Nada es casualidad. Nuestro, nuestra alma, nuestros seres divinos, ya habían previsto este encuentro. Algo que yo no me esperaba, ni menos que me invitara Elvia a estar aquí, ni a estar interactuando con ustedes, los que están ahí y los que van a verlo seguramente en alguna repetición. Pero el ser ya lo había planeado así. Entonces, gracias, de verdad, de todo corazón por estar aquí. Gracias por escucharme, por permitirme. Gracias. Todo está perfecto. Todo es perfecto en la vida. También, nada es para siempre. Esto es una evolución constante. Ahí es importante liberar los apegos a todo. Así es. A todo. Y todo es todo. Así es, todo es todo. Hasta el mismo sistema de creencia. Así es. Es la pareja, son los hijos, es el dinero, es la posición social. Todo pasa, todo pasa. Así es. Y el punto es que tu felicidad, tu plenitud, esa no te vaya con nada de lo que pierdas o dejes en el camino. Así es. Tu plenitud está dentro de ti, la vives, la creas tú mismo. Y todo depende de cómo reacciones, de qué emociones crees cuando sientes que pierdes algo. Porque en realidad no pierdes nada. Lo ganaste, lo estuvo en tu vida un tiempo, te enseñó algo, te dio algo y te va a llegar algo todavía mejor. Así es. Así es. Siempre que... Cuando fluye uno, así es la vida. Sí, vamos a ver qué mensajito nos tiene Pati. Dice, así es, reconocer, valorar y honrarlos como seres vivos desde nuestros sentidos, porque siempre viven dentro de nosotros, somos ser ellos y merecen nuestro respeto y protección como lo hacemos a nuestro ser. Así es, Pati. Así es. Totalmente de acuerdo. Por eso tenemos cada día tener un poquito más de conciencia, cada vez más conciencia sobre lo que hacemos hacia la tierra, hacia... Es más, fíjense. Les voy a decir algo y creo que se va a oír medio loco. Pero se honra la tierra desde la planta que tienes en tu casa y que no la tienes cuidada. Desde ahí empiezas a honrar a la tierra, a la naturaleza, a los elementos, en tu casa, realmente a esa planta que tienes en tu casa. Le das el mantenimiento, su abono, las caricias, estás en contacto con ella, le das el agua. O sea, desde ahí empieza la conciencia, desde lo que tienes en casa, ¿sí? El jardincito que tienes, lo estás cuidando, le estás dando. Porque yo he conocido gente que va a rescatar lugares y dejan muriendo la planta de su casa, ¿sí? Y dices, ¿dónde está la conciencia? ¿Sí? Se empieza desde tu hogar, desde tu casa, en lo más pequeño. Desde ahí empiezas a honrar todo. Desde, yo, con decirles que yo, yo escucho a mis plantas cuando me dicen que tienen sed. Claro. O sea, yo las escucho. Platica. Sí, y me dicen, ay, tengo sed. Y yo volteo y voy a tentarla. Y sí, es cierto, le falta agua. Aunque todavía no está triste ni nada. Yo, la escucha, me he enseñado a conectarme con ellas. ¿Verdad? A ver, déjeme ver quién más tiene mensajito. Dice, qué bonito, por favor, díganos. No sé qué, díganos, no sé, no sé qué dice, díganos, no lo entiendo. Dice, díganos, ¿en dónde están? Ah, está precioso, alcanza a preciar. Ah, dice, es que una, que se acaban de conectar. Ah. ¿Estamos en? Sí, estamos aquí en su casa, en la ciudad de Colima. Elvia está de visita, una gran amiga de hace 10 años. Aquí dio una de sus primeras pláticas, conferencias, cuando ella estaba entrando en el camino espiritual y de la sanación. Ajá. Y va a venir con otras comadritas, que no digo sus nombres para que luego no les hagan feo, pero si nos están oyendo ya saben quiénes son. Ya saben quiénes son. Esta es su casa también, para quien guste, con mucho gusto. Este, yo soy terapeuta holístico y, bueno, de vez en cuando hacemos aquí eventos, talleres y andamos recorriendo hacia algunos lugares. Gracias por, por este, la impresión bonita que les causa este lugar. Sí, es hermosísimo, la verdad. Está a sus órdenes. Voy a Guadalajara llena de, de, de paz. De buena vibra. De buena vibra, de aquí de Guadalajara. De las plantas de Colimita. Sí, la verdad es que, pues ahorita, y aparte que con la lluvia, este, pues ahorita está una cosa bellísima. No, 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 es una cosa, camino que recorremos, camino que está bellísimo. No, no, de verdad es una cosa tan bella aquí Colima. Tiene mucha naturaleza, muchísima naturaleza. Entonces, yo encantada, a mí me encanta la naturaleza. Así que, fascinada aquí, aquí en Colima con Miguel. A ver, yo la soño, ya no nos hemos pasado, todavía nos faltan ocho minutitos, ¿sí? Y pues ya les digo, hablando de, de todo esto de la espiritualidad, hablando de, de la, del ego, de la conciencia, de tantas cosas del contacto que tenemos, que debemos de tener ese contacto, esa conciencia con, con la vida, con la naturaleza, con los elementos, ¿para qué? Para que nosotros cada vez nos descubramos más, despertemos más el verdadero ser que somos, ¿sí? El verdadero, o sea, el verdadero quiere decir ese que, que ha elegido venir a esta tierra para experimentar todas estas emociones aquí, para experimentar, para vivir, para, para compartir, ¿no? Todo, todo aquello que, que ya hemos aprendido y lo que los demás nos vienen a enseñar para, para seguir en este caminar. ¿Verdad? Definitivamente. Sí, y aquí estamos pues dándoles un poquito de lo que nosotros muy poquito hemos aprendido, porque yo me he dado cuenta, por lo menos yo, que entre más recorro el camino, más me doy cuenta que me hace muchísima falta más cosas, porque me hago más consciente de, de lo que hago, de lo que digo, de lo que siento. Ajá. ¿No? Pero no es que te falte nada. ¿Cómo? No nos falta nada. Ah, bueno, bueno, lo que me hace, no sé cómo decirlo, de una palabra, este, experimentar, con vivir. Vamos adquiriendo la conciencia en el momento preciso. Ajá. Así que si alguien está en el lugar que esté, así. Siéntase bien, porque ese es su lugar en este momento. Así es. No sientan angustia, no se sientan presionados, no se sientan mal. Cada quien está en el momento preciso de su vida. Lo que pasa. Todo está perfecto. Y dentro de, cuando entendemos que ese es nuestro lugar, eso nos da mucha paz. Ajá. Y nosotros al tener esa paz, justamente viene el siguiente escalón. Ajá. Justamente viene lo que hablábamos hace un momento, de los desapegos, de que nada es para siempre, de que todo es evolución. Ajá. Y aunque parece que regresamos a donde mismo, como es una espiral elíptica, estamos en un profundo y continuo transformación. Ajá. Nunca seremos los mismos. Elvia me ha estado chiveando desde que llegó, de que, ay, Miguel, estoy sorprendida de ti, de que, ¿cómo estás ahora? Etcétera, etcétera. Yo creo que todos, todos vamos en este proceso. Ajá. Ajá. Ah, ya, ya llegó. Ok, parecía que se salía. Ya nos falta, parecía que no salíamos, pero no, ya estamos a unos minutitos de terminar. Entonces todos estamos en el lugar perfecto, en el lugar preciso. Así es. Y volvemos a la cuestión de nuestra mente, somos seres creadores, nosotros estamos creando nuestra realidad. Cuando soy consciente de esa realidad y la quiero transformar, lo voy a lograr. No te preocupes, no te preocupes, no te presiones, disfruta el momento, disfruta donde estás. Si algo te causa inquietud, transformalo. Así es. Tú puedes hacerlo. Sí. Y si necesitas ayuda, aquí está Elvia, hay muchas y muchas personas, humanas, seres que estamos en este caminar, en este despertar de conciencia, que podemos mutuamente estarnos ayudando. Así es. Mutuamente. Muy bien, pues estamos ya, ya terminando, ya nos está diciendo que está lleno. Sí. Pues estamos aquí dándole las gracias por estar aquí presentes, porque nos hicieron la compañía. Gracias a Miguel, que me ha recibido. Gracias a ti. Gracias por, mira. Gracias a todos ustedes que estuvieron ahí. Miguel Eduardo Quintero desde Colima. Sí, sí, y aquí agradeciéndoles y pues, bueno, tratando de que cada día aprendan, comprendan, que les llegue nueva información que les ayude a tener una vida mejor. Ese es el propósito de este programa, que ya saben, cada lunes, 8 de la noche, aquí en vivo, por Terapia Natural de la MAD, hay un invitado para que les comparta algo para vivir mejor. Muchas gracias, nos vemos próximo lunes, 8 de la noche, aquí por Terapia Natural de la MAD. Que tengan bonita noche, gracias. Saludos.